Yo les he dicho mil veces, yo no soy su vecino, no somos... Ok, disculpe, ya le he dicho... No, 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 señor, no hace falta que... Tiempo es de cuarentena. Caballero, yo le estoy respetando, señor caballero. Solo le estoy explicando, caballero, que... No, vecino, eso me dice, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Usted tiene que decir a la gente... Señor, señor, yo le digo a usted, señor, muy amable, señor, gracias. Sí, las pequeñas, vecino. Creo que muchas personas ya deben estar familiarizadas con este video Que se hizo viral en Facebook Porque una señora se me embaló Se me enojó Porque el señor de la tienda le dijo besi Para las personas que no saben de lo que estoy hablando Aquí en Ecuador tenemos una linda forma de tratar a la gente con cariño Que como ya te debes haber dado cuenta es besi Besi, término coloquial, tradicional, cultural Que hace referencia a la persona, amigo, compañero Que aunque no le conozcas o no sea tu vecino Puedas llamarle besi Por el simple hecho del cariño Todos somos desconocidos, pero todos somos besis Buenas tardes Besi Buenas tardes, besi Hasta luego besi Hasta luego besi Así que si ustedes van a venir al Ecuador No le hagas caso a la lady besi Hazle caso a tu champ Y di besi a todo mundo Es una forma muy linda de tratar a la gente Y si te llegan a decir besi No te enojes Dile que fue besi O hola mi besi Y señora No se enoje porque un señor de la tienda le dice besi Hay otras cosas más ¿Por qué enojarse? Enójate por la corrupción del país Enójate porque dos vicepresidentes están presos Enójate porque el tercer vicepresidente pasó haciendo campaña durante toda la pandemia Y ahora viene a decir que es la salvación del país Y el cuarto ni siquiera se sabe quién es Enójate por esas cosas No porque alguien te dice besi Ya tuvimos mucho escándalo con la muy señora que resultó ser una fishfica Mejor sigamos rescatando esas cosas lindas y bellas de mi país Y si tú me llegas a ver por la calle No me digas Damián Tampoco me digas del champ Dime señor doctor profesor Patricio Y no, no te voy a insultar Tampoco te voy a regañar Así nos vamos respetando Porque aunque tú seas mi besi Yo si te voy a decir besi Porque yo no tengo rencor en mi corazón Besi Mis besis Mis besis de mi alma Queridos bellos En este video no van a ser champions Van a ser besis Buenas noticias Raymito.com Ya cuenta con casi 300 negocios Y tuvimos casi 35 mil visitas en un solo clic Eso es bueno Eso es positivo Casi se cae la página Pero gracias muchachos De que salvamos al país Salvamos al país En fin El día de hoy vamos a hacer una comparación bien chévere De esas que hacen época Que tuvimos buena acogida en el video del pollo de KFC vs Campero Hoy les traigo Un versus entre Papa John's y Domino's Pizza Dos de las marcas más fuertes del mundo Porque así como McDonald's con Burger King Campero con KFC El Bonais con los granizados Y porque ustedes lo pidieron Y porque también hice una historia en Instagram En una reunión de pana siempre hay discusiones Por las personas que desean Papa John's Y personas que desean Domino's Porque la Pizza Hut Aquí ha bajado muchísimo de calidad Y ya no es que está en competencia directa La Pizza Hut es como de esas ex que Que ya pasaron su tiempo Que se consiguieron otro Super interesante En el caso que tú quieras entrar Obviamente si tienen esas medidas de seguridad Pero si vas para llevar como nosotros Es hasta aquí afuerita nomás Menú ¿Cuál es la más básica? ¿De jamón o de peperoni? ¿O la familiar de jamón o de peperoni? En 7 dólares La mediana de peperoni De peperoni la pizza Porque si me gusta la de jamón Pero creo que siempre pedimos de jamón De peperoni la pizza Sí, es de 5 dólares Ya, esa Ayúdenme que es un número telefónico Por favor Ya, 0,9 Corre tiempo desde que pedí Apemos pizza No sé si se alcanza a ver 8 minutos 35 Gracias Besí La más básica Esa De peperoni ¿Cómo aplican los 30 minutos de gratis? Si hay 30 minutos de gratis Tenemos suspendida la garantía De los 30 minutos de gratis Debido a la emergencia Ah, ¿esto es suspendido? Exacto Después de que tomamos el pedido Corre tiempo 10 minutos y me llamaron Una chica me dio un helado Qué bonito Tenemos pizza mediana de Papa John's Y pizza mediana de Domino's Algo para tener en cuenta En cualquiera de los dos casos Sí había servicio domicilio En la Papa John's Era de 2 dólares En la Domino's Era de 1.68 32 centavos Que puede significar Un pasaje de bus Con respecto al precio La Papa John's Costó 5 dólares Sí Sorprendentemente 5 dólares Y la Domino's 8 dólares Hay que entender Que estas dos marcas Por la pandemia Bajaron sus precios Normalmente el precio De la Papa John's Sin pandemia Es 6.99 Es decir 7 dólares Y la de Domino's Es 10 dólares Sigue siendo mucho más barata La Papa John's Con respecto al tamaño Es un poquito más grande La Papa John's Porque vean esta corta diferencia O sea No creo que esto es pizza Creo que esto es más caja Está al mismo nivel Por grosor sí Le siento exactamente igual Solamente como les dije Tiene esta corta diferencia Que en términos de pizza Vamos a ver si Si es verdad o no Y ahora sí Y ahora sí Que empiece el unboxing Super unboxing De pizzas Y ahora sí Canto celestial por favor Visualmente La Domino's Me parece muchísimo más grande A pesar de que tenía La caja un poco más pequeña Tengo ganas de ponerle Toda la pizza Pero ahí sí creo que voy a manosearla Incluso tiene mucho mejor apariencia La Domino's Que la Papa John's Las dos pedí de Pepperoni Esta es como que Un poquito apagada Esta sí brilla Por luz propia La Domino's Sí se ve muchísimo más gringa A comparación de esta No sé tú Cómo veas las pizzas gringas Con respecto a los complementos En la Papa John's Solamente venía la pizza Y generalmente Como que el plus adicional De la Papa John's Sabe ser Esta salsa de ajo Y este jalapeño Pero por ser la pizza De 5 dólares No te venía Con esos complementos Pero a mí me dijeron Ve Ahí está el champ Démosle esos complementos Como para que deguste Completamente Y en la Domino's Te viene Esto Te viene otro Una cartita Que no sé qué es Esto tampoco sé qué es Me imagino que aquí Tenemos que armar Así súper chévere Mi champ Ah Ni estaba allá Servilletas Orégano Y ají Ahora sí Ahora sí Ahora sí La razón por la que vinieron A este video Un factor muy importante Que a mí me gusta También de las pizzas Es que no tengas La necesidad De estar cortando Con cuchillo Y por ese lado Papa John's Súper bien La más sesista gruesa Aunque me gustaría Que tenga un bordecito No sé De queso Pero bueno Tampoco podemos exigir mucho Vamos a comer así Al estilo Nueva York Se siente mucho el pepperoni No le siento tanto queso Sí está como que Un poquito grasoso A decir verdad La masa está delgadita Sí se le siente Un poquito picante Belleza Me gustó A la final Creo que la mayoría Deja los bordes Yo también los voy a dejar Para ver cuál es mejor borde No está salada El sabor de Papa John's Tú le sientes Que es de Papa John's Y me gusta que sea consistente Pero ahora sí Vamos con adóminos Esta le siento Con mucho más queso Que la Papa John's Tampoco tuve problema En cortar En sacar la pizza Y ya La masa del borde Es relativamente similar Aunque sí le noto Un poquito más crocante El pepperoni de esta Está mucho más roja A comparación de esta Que por calidad Me imagino que los dos Sí deben tener Sus buenos estándares Pero no sé Que influya Para que un pepperoni Sea mucho más rojo Que otro Hágale ¡Qué rico! A esta sí le siento Muchísimo más La pasta de tomate Que es un poco más picante A comparación De la Papa John's Incluso con el pepperoni Que se siente crocante Le da ese toquecito Crocantoso Que buscamos Bueno En realidad No estábamos buscando eso También esta pizza Está un poquito También grasosa No sé Esta sí tiene Mucho más queso Es más Hasta aquí está El borde De queso En cuestión de masa Esta sí está Más gruesa Que la Papa John's Pero igual No No me molesta Me gusta que el sabor De Domino's Sea como que Tenga una peculiaridad Que no sé qué Que qué sé yo Pero me pone loco Estuvo un poquito raro No sé si será la masa No sé si será la salsa Pero me pone loco Algo que también creo Que por la cual La Domino's Y la Papa John's Son competencia Súper fuerte Es por la masa O sea La masa tiene que ser rica Esta sí está Un poquito más arenosa Pero no es como Que la harina común O sea Es un poquito más grande A ver muchachos Ahorita yo tengo Mucho más claro De cuál yo elegiría A ver Pero creo que los complementos También le va a dar El plus adicional Justamente por eso Guardamos los bordes Como para probar Con los complementos Y tomar un veredicto En este caso Lo más famoso De Papa John's Es esta salsa de ajo Que sí tiene Un olorcito fuerte Hay muchas personas Que aman esta salsa de ajo A mí me gusta más Del picante Con el Mr. Jalapeño Lo vamos a probar No, sí está picante Sí está picante ¿Para qué? Listo Listo Ya tengo Mi veredicto Entre Dominos Y Papa John's Así que Tambores por favor En realidad Tenemos tambores Esperen un ratito Flojazo Por cuestión de precio Yo sin duda Me iría directamente Por la Papa John's Porque 5 dólares Por una pizza Que normalmente Cuesta 7 Yo creo que Sí valdría la pena Y te alcanza Como para 8 personas Que se coman Por lo menos Un pedazo Por 5 dólares Te sale a menos De un dólar Cada pedazo Lastimosamente No te vienen Con estos complementos En la de 5 dólares Pero Por cuestión de sabor Me gustó muchísimo más La sensación De la Dominos Que la de la Papa John's Tiene un picantito Súper rico Hay abundante salsa Incluso hasta Me gustaron los bordes En la Papa John's Es rica la pizza Los bordes En el caso Que tenga la salsa de ajo Me comería Yo creo que Si Papa John's A la de 5 dólares Le añade Esta salsita de ajo Creo que Dominos Tendría muchos problemas La salsa de ajo De la Papa John's Es como que la Moncaiba Del KFC Pero bueno Nada es perfecto En esta vida Siempre hay que arriesgar algo Para ganar algo Tú estuvieras disfrutando Estas pizzas conmigo Pero te me freseas Así que bueno muchachos Yo me quedaré Es otra forma de partir Comiendo estas pizzillas Con Con una cola Porque pizza con cola Es la esencia pura De comer pizza Bueno o sea Una limonadita No me molesto Pero con cola Es lo Es lo grasoso Es lo chancroso Es lo que nos da vida O bueno O sea Nos quito un poco de vida Pero Tú me entiendes del punto Que vas a cachar De buenas cosas Así que bueno Mis buenos besis Cabe recalcar Que este video No es auspiciado Ninguna de estas marcas Me pagó Para que yo decida Cual es la mejor Y yo Con esto podemos decir Viva la pizza De Peperone Viva la cola en copa Viva mis besis Y viva reymito.com Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¡Viva la cola en copa!